La D.A. ya lo buscaba por meter polvito blanco Y formó su gran imperio con el apoyo de Pablo Fomentando los aviones y grandes exportaciones Imponente su palabra y billetes por montones Fuera ya en Guadalajara donde Amado comenzaba Y al paso de los años el hombre se hizo de fama El gran señor de los cielos aquel hombre que hizo mucho dinero Con su flota de 727 también por tierra y por mar Ha quedado una leyenda porque fue el jefe y rey del oro blanco Una dosis de morfina la vida le fue a quitar No preguntan, no respuestas voy en camino pa'l guamochilito Un águila emprendió un vuelo del cual ya no hay marcha atrás Amado Carrillo Fuentes Desea tranquilo siempre al saludar Y la bolita roja sigue más firme que nunca vi Hacia escala pa' mandarla y a los ángeles llegaba Y aquellos que lo buscaban ni las huellas le miraban Se les subió hasta la cima y lo miraban desde arriba Pero el dinero y la fama desplomaron mucha envidia El gran señor de los cielos aquel hombre que hizo mucho dinero Con su flota de 727 también por tierra y por mar Ha quedado una leyenda porque fue el jefe y rey del oro blanco Una dosis de morfina la vida le fue a quitar No preguntan, no respuestas voy en camino pa'l guamochilito Un águila emprendió un vuelo del cual ya no hay marcha atrás Amado Carrillo Fuentes